Te amo Brasil Vengan esas manos arriba Como poder recuperar tu amor Como sacar la tristeza De mi corazón Mi mundo se gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas Tu respiración Estoy tan conectada a ti Hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón Que te robaste cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón Está batiendo Cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó No se apagó No se apagó No se apagó ¡Gracias!